Bienvenidos a esta nueva lección. En esta oportunidad hablaremos sobre los gases arteriales y su importancia en la utilidad clínica para la valoración de pacientes que cursan con enfermedades pulmonares. Los gases arteriales nos permiten determinar la acidez o la alcalinidad de la sangre a través del análisis y el comportamiento del pH. El pH corresponde al percentil de hidrogeniones que puede tener algunas variaciones que están determinadas por factores como la altura, la temperatura, la afinidad por la hemoglobina, dada por el 2,3 de PG, que nos ayudarán a determinar si estamos en un pH neutro o si tenemos un pH disminuido que nos llevará hacia la acidez o un pH incrementado que nos llevará a la alcalinidad. Adicionalmente los gases arteriales nos permiten identificar cómo se encuentra la presión arterial de los gases, tanto de CO2 como de oxígeno. Este PACO2 me determina la presión que está ejerciendo el dióxido de carbono disuelto en la sangre arterial y de acuerdo a su normalidad, a su disminución o a su incremento, podremos determinar si el paciente está normocápnico, hipocápnico o hipercápnico y asimismo si está normoventilado, hipoventilado o hiperventilado. También podemos analizar la presión arterial de oxígeno. Recuerden que la presión arterial de oxígeno determina la presión parcial del oxígeno disuelto en la sangre arterial y este me dará la indicación si el paciente está o no cursando con trastornos de oxigenación asociados a hipoxemias. Esto también se debe contrarrestar con los niveles de saturación, los cuales también los vamos a encontrar en el reporte de gases arteriales. Esperaríamos que la saturación siempre esté por encima del 90%. El bicarbonato determina la concentración de iones de bicarbonato y también corresponde a un sistema buffer que me permite equilibrar el pH. La saturación recuerden que determina el porcentaje de hemoglobina saturada en el oxígeno. Estos son los aspectos básicos que nosotros debemos empezar a conocer de los gases arteriales. Vamos a ir recordando. Primero voy a determinar si el pH se encuentra en un valor neutro o si se encuentra disminuido o incrementado, para que podamos hablar de si estamos ante un trastorno de acidosis o de alcalosis. Sin embargo, existe una ecuación que me permite ponerle un apellido a ese trastorno del pH. Es decir, si existe una acidosis respiratoria o si existe una acidosis metabólica o una alcalosis, en el caso de que esté incrementado, si es respiratorio o si es metabólico. Esto está determinado principalmente por el comportamiento tanto del pulmón, que lo analizaremos a partir de las presiones arteriales de CO2 y del bicarbonato. Dependiendo de la altura en la que el paciente que está siendo valorado a través de esta prueba diagnóstica se encuentre, asimismo se encontrarán los valores para las presiones. Recuerden que estas presiones tienen una variación de acuerdo a la presión atmosférica. A nivel del mar, esperaríamos encontrar que la presión arterial de CO2 esté entre 35 y 45 milímetros de mercurio y que el bicarbonato oscile entre 18 y 21 mil equivalentes mol. Una disminución o incremento de ellos nos permitirán identificar si nos encontramos ante procesos de acidosis respiratoria o metabólica o alcalosis de origen respiratorio o metabólico. De aquí la importancia de comprender esta correlación. Para obtener una mejor interpretación de estos gases arteriales, los invito a revisar la siguiente fórmula. En esta fórmula podemos visualizar que el pH guarda una relación directamente proporcional con el bicarbonato, pero inversamente proporcional con la PACO2. Esto facilitará la interpretación. Si yo por ejemplo tengo un paciente que tiene un pH disminuido con un bicarbonato disminuido, pero una presión arterial de CO2 dentro del rango de normalidad me encontraría ante un trastorno primario originado por una acidosis metabólica. En cambio, si tengo por ejemplo una disminución del pH con un incremento de la PACO2, pero unos valores normales en el bicarbonato, esto me inducirá a pensar de que el trastorno primario es una acidosis de origen respiratorio. Las alcalosis respiratorias pueden estar asociadas a cuadros agudos y crónicos. Por eso también es importante complementar esta información con la historia clínica. Existen mecanismos de compensación en donde si el trastorno primario tiene un origen metabólico, el pulmón es el que ayudará a mantener una regularización en la neutralización del pH. Y si por el contrario el origen es respiratorio, será el riñón a través de la captación o a través de la liberación de hidrogeniones que ayudará a mantener nuevamente o a encontrar esa neutralización. Esto también tiene una utilidad clínica, por ejemplo, cuando queremos prescribir los parámetros en un ventilador mecánico, porque a partir de este análisis podemos determinar si necesitamos barrer o retener CO2 y empezar a jugar con variables como, por ejemplo, la relación de inspiración y expiración y la frecuencia respiratoria del paciente. Asimismo, recuerden que los gases arteriales nos permiten evaluar el componente de oxigenación. Cuando yo me encuentro frente a una alteración dada por una hipoxigenación, es decir, por una disminución de la PACO2 que se debería o se esperaría que estuviera entre 80 y 100 milímetros de mercurio, tendría que ayudar a ese paciente a través de la administración suplementaria de un soporte de oxígeno, en donde esperaría alcanzar niveles de saturación por encima del 90% con una presión que esté asociada a estos valores que acabo de mencionar. Asimismo, los gases arteriales me pueden indicar de cómo se encuentra el intercambio gaseoso y esto lo analizo a través de la relación de la presión arterial de oxígeno con la FIO2. Por esta razón, cuando tomo la muestra de gases arteriales, debo confirmar con qué FIO2 estoy realizando la toma de esta muestra. Se esperaría que este valor estuviera por encima de 250 milímetros de mercurio. Y aquí también podríamos clasificar, de acuerdo a los resultados, si el trastorno en la intercambio gaseoso es leve, moderado o severo. Un trastorno severo es aquel que se encuentra por debajo de 100 milímetros de mercurio y que requiere que el paciente tenga un soporte ventilatorio. Si nos encontramos entre 100 y 150, estaríamos frente a un trastorno moderado. Entre 150 y 200, estaríamos frente a un trastorno leve y por encima de 200 hasta 250 e incluso algunos actores reportan un valor asociado a una cifra correspondiente a 300. Si estaríamos frente a un comportamiento del intercambio gaseoso absolutamente normal. Cuando identificamos trastornos de la oxigenación, se sugiere también la realización y el análisis del comportamiento de los gases venosos, en donde podemos confirmar la demanda respecto a la entrega del oxígeno y otras variables que nos permitirán comprender muchísimo mejor qué está sucediendo a través de la oxigenación. Para la realización de la toma de la muestra de los gases arteriales, es importante realizar con antelación un test de perfusión, que para este caso realizaremos el test de Allen. En este test lo que vamos a hacer es ocluir la arteria radial y la arteria cubital. Solicitamos el paciente que abra y cierre la mano hasta que observemos que la palma de la mano toma una tonalidad pálida. Una vez observamos esto, retiramos la oclusión y observamos cuánto tiempo tarda en retornar la perfusión hacia las zonas más distales de la mano. Lo que esperaríamos encontrar es que no tarde más de 3 segundos en que la mano o la palma de la mano vuelva a tornarse en una tonalidad rosácea que nos estará indicando que el paciente cuenta con buena perfusión. Posterior a ello, realizaremos la punción. La punción se debe realizar con una aguja que previamente debe estar heparinizada. Debe estar heparinizada para evitar que la muestra se coagule en el menor tiempo posible y que cuando realicemos pues ya la extracción de la muestra para la obtención de los resultados, pues todavía sea una muestra que pueda ser utilizable. Utilizaremos alcohol y algodón con el fin de poder limpiar la zona en donde se realice la punción. La zona en donde se debe realizar la punción es sobre un acceso o una arteria que para este caso lo realizaremos sobre la arteria radial. Previamente palpamos el pulso y en el punto en donde se realice la percepción más fuerte de ese pulso es en donde se realizará el procedimiento. La aguja debe tomarse de manera tal que el bisel esté dirigido hacia arriba y se debe realizar con una angulación de aproximadamente 45 grados. He puesto esta almohada con el fin de facilitar el acceso hacia la arteria. Lo ideal es poder tomar la muestra en dirección opuesta al sentido de irrigación de este vaso arterial. Confirmamos la toma de la muestra y realizamos la punción. Nos vemos en la siguiente lección.